Otros compañeros que según dicen son de otros cursos, aparentemente más grandes, y donde lamentablemente, lamentablemente se siguen dando los casos de bullying que terminan y derivan en historias de estas características como son los golpes de chicos que son atacados. El otro día contábamos aquí un video que se viralizó de dos chicos golpeándose como animales en la esquina de un colegio. Esto terminó siendo como que pasó ahora a ser moneda corriente. Digo, cualquier inconveniente dentro de la escuela o después de varias cosas, termino afuera o adentro de la escuela peleándome con otro compañero. ¿Que alguien pueda decir no es la primera vez que ocurre? No, sin duda. Pero lamentablemente lo que sí preocupa es cómo se van dando cada vez más y con más frecuencia estos hechos. En línea está Claudia. Claudia es una mamá que nos hizo un escrito y ella nos quiere contar qué es lo que le está pasando con su hijo. Buen día, señora. Buen día, Danilo. Gracias por habernos atendido. No, por favor. Bueno, a ver, cuénteme qué es lo que pasa con su hijo. Y bueno, Danilo, mire, él es un nene que es gordo. No, gordo, gordo, sino gordito porque él está haciendo una dieta. Y hace un tiempo, como un mes más o menos, que él viene caminando, se va de la escuela caminando a casa. Nosotros vivimos por allá, por Godoy Cruz, casi cerca del paso nivel. Entonces son como 30 cuadras y a él eso le hace bien caminar porque es lo que está recomendado. Y resulta que salieron de la escuela, hace esto hace como 15 días, y unos chicos de la escuela 1, a dos cuadras de la escuela industrial de los chicos de la escuela 1, y lo empezaron a provocar a él y a sus compañeros. Ajá. Él se venía caminando con otros chicos más. ¿En la qué escuela va, Claudia? A la industria. A la escuela industrial, ajá. Y bueno, le empezaron a decir cosas a él y al amigo, y le decían cheto de la industria, que bueno, y otras palabras, ¿no?, que no se pueden decir. Y bueno, y ahí ellos le contestaron, como todo chico, pero no pensaron que le iban a pegar, sino que solamente iba a ser verbal, así que se le gritaban cosas, nada más. Y bueno, resulta que le pegaron y todos los compañeros que iban con él lo vieron. Yo fui a la escuela, fui a la escuela 1 y fui a la escuela industrial, que hablé con la asistente social, con Silvina. Y bueno, ellos me dijeron que iban a hablar con Breyan y iban a ver qué es lo que pasaba. Bueno, y pasó. Quedó todo ahí, que yo fui y les dije más o menos lo que había pasado y que ellos iban a tomar las medidas. Bueno, pasó una semana más y yo le decía al nene mío, con mi esposo, que se fije por dónde viene para que ellos, para no cruzarse con ellos, porque... ¿Él no conoce a estos chicos de la escuela 1 que le pegaron? No, 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 no a ninguno los conoce. ¿Cómo se llama? Y bueno, entonces agarra y se vienen ellos así caminando. Y bueno, cuando salió de ahí de la escuela hace como una semana y media, le pegó otro chico que iba justo, fue acá, de la salida de la escuela 1, ahí en la vereda nomás fue. ¿Lo volvieron a atacar? Y lo golpearon, sí. Le pegaron una piña en la cabeza, por atrás le pega. Sí es un chico que... grande, porque no es un chico de la edad de... debe tener 16, 17 años. ¿Pero qué? ¿Ya lo tienen identificado a su hijo? Pareciera que sí. Pareciera que sí. ¿Y este chico que lo golpea la segunda vez, era el mismo que había... No. ¿Le había golpeado la primera? No, 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 no. Ajá. No, este es... Es de la misma barra donde... de los que le habían pegado la otra vez, pero no es el mismo que le pegó. El otro era... es otro chico más chico, me parece. Y bueno, nosotros... ¿Y por qué cree que le pegan a él, Claudia? Yo pienso que es porque es gordito él. Es como que lo... como que lo identifican a él porque él es gordito. Ajá. Pero digo, ¿cree que porque usted fue a hablar a la escuela, digamos, y después quisieron como cobrar venganza con él? Y capaz que pueda hacer eso, porque más o menos... A mí me dijo la asistente social de la escuela industrial que los chicos eran Martínez y Pardo. Ajá. Pero no sabemos bien los nombres. Ajá. Y bueno, y yo fui... Ayer, bueno, cuando lo corrieron, que salió de gimnasia, lo corrió un chico en moto. No sé con qué fin, porque él llegó acá desesperado corriendo. ¿Y su hijo nunca intentó defenderse? Lo que pasa es que él no quiere pelear. Él sabe pelear, sabe defenderse, pero no... No le comisaría, ¿no? ¿Y cómo se llama? Y bueno, no... ¿Y ayer lo corrieron en moto? Sí. Ah, ¿y cuando también iba para la casa? Claro, salió... Justo salía de gimnasia él que venía para acá, porque nosotros estamos trabajando en el local de... ¿Cómo se llama? De Penteco. Ajá. Y bueno, él vino corriendo y mi esposo le dice... ¿Qué te pasa, Orey? Me corrieron, dice... No, es que me volvieron a correr, dice... Encima andaba en moto, dice... ¿Y sabés por qué me salvé, dice? Porque llevaba un nenito, dice, arriba la moto. Si no, capaz que se va y me pega, dice... Ajá. Así que bueno, entonces a la tarde lo llevamos a casa... Y a la vuelta vine a la comisaría. Pero, ¿y qué le dijeron en la comisaría? Y en la comisaría, lo mismo que me dijeron en la escuela 1. Que si ellos, los chicos, no se pueden identificar cuáles son, que ellos no pueden hacer nada. Y después yo le digo que son Martínez y Pardo, me va a decir que la directora de la escuela 1 no sabe qué chicos son, si son de la escuela de ella. Y me dice que ellos tienen que resguardar a los menores. Y bueno, ¿y entonces mío qué tiene que ser? Mire si el de ayer que lo corrió en la moto, lo empuja o lo hace caer para la avenida, a la calle, y me lo pisa un auto. ¿A quién le voy a reclamar yo esas cosas? Ahora, Claudia, también hay una realidad. ¿Cómo su hijo no intenta defenderse? ¿O si hay alguien que va con él? ¿O si algún vecino ve la situación de pedir refugio y ayuda para que no le sigan pegando? No. No, yo lo que escuché el otro día, cuando a él le pegaron acá en la vereda de la escuela 1... Porque, digamos, están como ensañados con él cuando no hay motivo. Eso lo extraño. Yo le digo que es porque es gordito él. Es como que le hacen bullying. Está bien, pero su condición de salud no puede ser... ¿Su condición de salud no puede ser un motivo para que estén golpeando un chico? Sí, pero los chicos son así. Hoy día son así. Y yo no quiero que al mío le pase nada. Ya he ido dos veces a las dos escuelas y no me han dado solución. Ayer fui a la comisaría y tampoco me dio solución. Pero que mire, yo también estoy un poco excedido de peso, pero no, no, no... Acá mis compañeros no me pegan por eso. ¿Me entiendes? Por eso mismo. Sí, sí, sí. Así que no sé. No sé qué hacer. Ahora, hoy no fue a la escuela. Y a él le encanta la escuela. Y le gusta ir a taller, le gusta ir a la mañana, no le gusta faltar, le gusta estar a horario. Y con todo eso que está pasando, a nosotros se nos hace imposible también, porque mi esposo no puede tampoco estar... Es una persona mayor que... Él decía, bueno, yo me voy caminando a casa si papi no me viene a buscar y me lleva cuando tengo que ir a taller, nomás a la tarde. Claudia, ¿y el grupo de amigos de él, qué es lo que le dicen? No, no he hablado con los chicos. Ajá. No, no he hablado con los chicos. Sí mandé al grupo de las mamás que tenemos desde el grado de él y algunas mamás me han contestado y me han dicho que los chicos han contado, los hijos de ellos han contado lo mismo que yo les comenté a ellas. Que a su hijo le pegan. Claro. Ellos vieron todo con lo que pasó. Él va al secundario y estos chicos también son del nivel secundario de la escuela? Sí. Son del secundario de la mañana. Ajá. Él va a primer año en la escuela industrial y estos chicos no sé porque son todos grandes. Y sale 12 y media. Él sale 12 y media. A veces sale 12 y 25 o 12 y 35. Y estos chicos de acá enfrente me parece que salen a la misma hora también. Lo que también estaría bueno es que pongan policías cuando salen los chicos de la escuela. Porque habría que haber policías en las veredas. Pero ¿y no se había implementado lo del camino seguro de los senderos policiales que iban siguiendo a los chicos acompañándolos cuando iban a la escuela? Yo nunca vi a nadie, a ninguna de las policías a las veces que los chicos han salido de las escuelas. Ajá. Nosotros cuando vivíamos en San Luis es un pueblo tranquilo y sin embargo la policía iba con su patrulla y estaba ahí hasta que los chicos se iban todos de la escuela. Y acá que es un pueblo que tiene que hacer eso no se hace. Qué bárbaro. Bueno, Claudia, esperemos que usted tenga alguna respuesta con relación a esto porque la verdad digo hay que evitar todo este tipo de situaciones y sobre todo cómo se instala lamentablemente el bullying en las escuelas y cómo terminan solucionando los problemas a las trompadas, ¿no? Sí. Claro, bueno, ese es el tema porque nosotros, yo tengo siete hijos, él es el más chiquito de todos y los hermanos no saben lo que está pasando porque si ellos saben es hermano menor y van a ir a defenderlo, no les va a importar de dónde son. Pero yo no quiero tampoco que lleguen a eso, yo quiero ver que se solucione o que hagan algo con esos chicos o que pongan la policía fuera de la escuela, no sé. La verdad que no sé qué solución se puede tomar. Usted habló con la directora de la escuela secundaria 10 que funciona en el edificio de la 1. Sí. Ah, bien, ahí está, perfecto. Sí, sí, ella me dijo que son pedidas callejeras y que no puede hacer nada. Yo tengo entendido que estando a 10 cuadras de la escuela pertenece a la escuela, me parece, no sé, no estoy seguro. Habría que averiguarlo, pero... Pero igualmente sucedió en la vereda de la escuela. Ella me dice que sucedió afuera de la escuela. Sí, se dio afuera de la escuela. Pero son alumnos de la escuela de ella y ella sabe quiénes son. A ellos lo que voy. ¿Por qué nos llama la familia, a los padres de esos chicos y nos llaman a nosotros a ver qué solución podemos tomar? Porque así no se puede tampoco. ¿Qué tengo que hacer yo? Entonces, pararme en la puerta de la escuela hasta que él salga, volver, ir y venir así con él continuamente. Él no puede salir a la plaza, no puede ir a tomar un helado porque si estos chicos lo ven, le van a pegar. Claudia, vamos a averiguar cómo sigue la situación y a ver, bueno, qué se va a hacer desde el colegio. Yo le agradezco mucho que usted se haya puesto en contacto con nosotros. No, no, está bien. Y los chicos son de ahí de atrás del cementerio. bien, averiguaremos a ver qué es lo que sucede. Bueno, gracias por haberme escuchado también porque la verdad que no sé qué hacer porque si a él le llega a pasar algo, yo no tengo nada denunciado ni nada sentado como para defenderlo a mi hijo. Entonces, quiero ver qué solución se puede tomar. Gracias, Claudia, por este contacto. Bueno, muchas gracias. Escuchábamos la historia de Claudia, una mamá preocupada por los ataques en forma constante que va recibiendo su hijo, ¿no? Y de la manera también en que se van dando estas situaciones. Vamos a tratar de hablar con los directivos de la escuela.